Ahí viene, ahí viene Me metí a la casa de Nye, chicos Corre, corre, corre ¿A dónde nos llevará a este lugar? Ay, no sé dónde estamos, chicos Estoy aquí escondida Ya me vio Nye Aquí está arriba de mí Nye ¿Qué? ¿Creen que sepa que soy yo? Aquí, suscríbete y activa la campanita Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien El día de hoy estamos aquí en un nuevo video ¿Y por qué estaré hablando tan bajito? La razón de esto es porque Aquí están jugando Nye y Noah Bluehaven Pero quiero hacerles una pequeña broma Así que ocupo irme a un lugar donde no me vayan a encontrar Para poder cambiarme, chicos Ay, creo que vienen para acá abajo, chicos No quiero que me encuentren Así que me voy a esconder súper bien Todo esto porque quiero cambiarme No quiero que me vean Ok, creo que aquí es un lugar secreto Voy a ponerme unos códigos Que es para hacer un Skibidi Toilte ¿Ok? Muy bien, chicos Como les decía Me quiero convertir en un Skibidi Para asustar a Nye y Noah Así que vamos a poner los códigos El primer código va a ser 13, 49 10, 87 30 3 Uy, ya está aquí el inodoro, chicos Ok, el siguiente código Es 13 49 10 52 52 58 58 3 Ok, esto es para la parte de atrás Y ahora pondremos nuestra cara de Skibidi El código es 13 6, 6 0, 9 4 2 7 3 6 Oh, ya tenemos nuestra cara de Skibidi, chicos Ok Entonces ahora ya soy un Skibidi ¿Creen que me reconozcan? A ver Ok, vamos a ocupar salirnos del tren Y vamos a buscar A Ay, ¿cómo me salgo? Oh, ya me pude salir, chicos Ok, vamos a caminar Espero que no me reconozcan ¿Creen que soy muy obvia? ¿Ah, sí? ¿No creen que les vaya a dar un susto? Uy, ¿dónde estarán ahí, Noah? Creo que A ver Ellos siempre se ponen una casita Entonces A ver Vamos a buscar las cámaras En las cámaras Va acá No A ver Aquí hay una propiedad ¿Sabe quién? Ay, aquí están, chicos Aquí están Aquí están Ok 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 Vamos a ver ¿Creen que se asusten? Si Si crees que se van a asustar Dale un hermoso like Ok, vamos Me voy a meter a su casa Esta es la casa de Nay Esta es la casa de Nay Ahí viene, ahí viene Me metí a la casa de Nay Chicos Corre, corre ¿A dónde nos llevará a este lugar? Ay No sé dónde estamos, chicos Estoy aquí escondida Ya me vio Nay Aquí está arriba de mí Nay ¿Qué? ¿Creen que sepan? ¿Creen que sepan que soy yo? Huevo, esta casa de Nay Dale me está muy padre Ay, ¿qué me pasó? La nesta Nay Me baneó Me baneó, chicos No lo puedo creer Vamos a ver Si encuentro la casa de Noah Ok Creo que se asustó bastante No Mega Ay, es este Esta es la casa de Noah Chicos Esta es la casa de Noah La quitó Oh my God Ahí vienen, ahí vienen Mamá ¿La maniaron de la casa? ¿Qué? Es que yo era esa Mamá, yo soy ese Pero no es que yo era esa Mamá Ay, chicos Era una broma para ustedes Quería asustarlos A mí Pues yo soy Merlina ¿Tú eres Merlina? Yo soy Merlina Mira ¿Los dos son Merlinas o qué? Sí, mira Mami Pero deja que no hay los permisos No Es que yo quería hacerles una broma, chicos Ya no me salió bien Ya que los di Puedo ser un... Tu casa está muy chida Deja que no hay los permisos Es mi cabecita Para que la pueda saber cuando quiero ¿Ya vieron de qué me disfracé, chicos? Mamá Mami ¿Cuáles son las contraseñas? Yo quiero ser eso ¿Quieren ser una Skibudy? Sí Y asustamos a los de Blue Haven Mami Ven Vengan, vengan Mamá ¿Quieres un personaje de mi alero? Sí Mira Ese es mi Noah Hola, Noah Mami Voy a sanurar Ya Mami, la voy a sanurar A ver, salúdanos Hola Hola, Noita Oigan, ya vieron Esta casa está súper chida Me voy a meter a su casa Mamá, déjame un truco Mami Ponte la bolsa ¿Cuál bolsa? ¿Bolsa? ¿Bolchina? Mami ¿Bolta de bolchina? No, no sé usar esto, chicos Casi no sé usar Blue Haven Y ya vieron el servicio